Nunca pensé que doliera el amor así A la una de la tarde en el Centro Cultural desde el pie Exactamente, sí, sí, sí Y después se presenta a la tardecita, seis de la tarde Se presenta en la fiesta de la sandía Va a estar presentándose en la fiesta de la sandía Porque es un festival de todo el día Lo que pasa es que la gente de la fiesta Hay algunos números que no han confirmado todavía Porque son muchos en la cartelera Pero arrancan temprano, desde las tres de la tarde Arrancan ya con folcloristas ebrios Folcloristas que estuvieron, van a estar almorzando Ahí en la zona de Santa Ana Y en estado de ebriedad ya van a subir el escenario Para liquidarlos rápido a esto Porque no hay nada más feo que un folclorista En estado de ebriedad como número central Si bien uno puede ver ocasionalmente A artistas, no en estado de ebriedad Sino más complejo aún todavía su estado Tras el consumo de alguna sustancia Tampoco es lo recomendable Bueno, les decía buenas tardes Tampoco están dando demasiada difusión Más bien por WhatsApp Y la ubicación es incierta Porque te mandan la ubicación Claro, una hora antes Una hora antes Ubicación secret Pero todo esto en el marco de la fiesta de la sandía Y aprovechando las playas Va a haber un after Con artistas de la electrónica Ahí va a estar Coco de Radio Ariel El Negro Godoy y Mario Dal Soto Van a estar todos Todos van a estar ahí La gente preguntaba La pista electrónica, ¿dónde va a estar? Bueno, va a estar ahí Ustedes sigan los cables Sigan los cables O, este En el caso de En muchas ocasiones Se da a conocer La ubicación, ¿no? De Donde se hace esta fiesta privada Por grupos de WhatsApp En el caso de La gente que Quiere ir a la Fiesta electrónica ¿No? Esta fiesta privada electrónica La El aviso Va a ser Lo va a hacer el Negro Godoy Una hora antes del inicio de la fiesta Por VHF Hay que tener Por VHF Los que están al tanto de ellos Son los radioaficionados Claro, los radioaficionados Van a tener el dato Toda la data En todo caso Pregúntenle Si tienen algún radioaficionado amigo Pídanle después El dato concreto Bueno, después va a haber Una pool party Pero sin pileta Ese es el dato Que estoy teniendo Y estoy manejando A esta hora de la tarde Claro Y también Eso seguramente va a ser el domingo Yo tenía el dato De la pool party El día Sábado Domingo No sé bien Pero con Pileta de lona Con pileta de lona No les dio Para la pool party Con pileta Con pileta de material De cemento Todo lo correspondiente A una buena pileta Así que va a haber Pool party de lona Es lo que están Confirmándonos en este momento 30 grados Dos décimas La temperatura La humedad Del 51% La presión De 1500 5.7 hectopascales Les decía que este es el comienzo Este es el arranque De ADN Por acá Por la 96.3 Radio Show Chajarí Hasta las 20 horas Hasta las 20 horas Vamos a Hacernos mutua compañía Hasta las 20 horas Vamos a Acompañarlos nosotros Y ustedes nos van a acompañar A nosotros Con Distintas cuestiones No cosas que tienen que ver Con la información Con la actualidad Con la opinión Con el humor Y con la posibilidad De ganar cosas Con la posibilidad De participar Por premios Interesantísimos De hecho Tenemos En el día De hoy Sorteo De una entrada Para la noche Del domingo En la fiesta De la sandía Y entradas Para el cine Entradas Para la noche Del domingo En la fiesta De la sandía Y entradas Para el cine Los que Quieran ir el domingo A Santa Ana Se van a encontrar Con folcloristas Se van a encontrar Con Folcloristas varios ¿No? Con Monchito Merlo Tormenta Y ¿Qué personajes? La banda de cumbia ¿Qué personajes? ¿No? Previamente el sábado Van a estar Hugo Nickel Los entrerrianos Y Sondú Los hermanos Gote Show humorístico Y el gran cierre Con La Berizo El sábado Es esto Y tenemos Tenemos La La lista La lista de cosas Que pidió Entre otros Hugo Nickel La lista de cosas Que pidió Hugo Nickel Para los organizadores De la fiesta De la sandía Así como Pablo Londra Para el Coquín Rock Pidió productos regionales Bueno Hugo Nickel Dijo A mi no me traigan Todas esas porquerías Que hacen En los lugares Donde voy a visitar Pero después Te vamos a dar Completo El Nutella Nutella Todos productos importados Productos importados Pidió Nutella No me sale Energizador No es El Speed El Speed Energizante Red Bull Red Bull pidió 80 pesos Esta una lata De Red Bull Te quedaste corto Ah si Muy corto Yo la vi en 80 Ayer A 120 120 Donde se la cobran A 120 Que bárbaro Bueno Hugo Nickel pidió Un pack De Red Bull Un pack De Red Bull Pringles Galletitas Pringles También No papas fritas Papas fritas Pringles Pero de La que viene Saborizada con Cebolla y queso Pidió esa En exclusivo Específicamente Pidió 8 8 Ah las miércoles Bueno Un McDonald's Un Big Mac Perdón Un Big Mac De McDonald's También pidió Unique Les otra De las exigencias Dijo No me vengan Con querer meterme Un Big De esos de la estación No Big Mac De McDonald's Pidió comida china También Que no sea perro Aclaró Pidió comida china Que no sea perro Y traído por chinos Traído claro Por chinos Es una de las exigencias Otra de las exigencias De Hugo Nickel La organización De la De la fiesta De la sandía Que pidió Obviamente Como decíamos ayer Pidió tener su propia Tabla de los elementos ¿No? Hugo Nickel ¿No? Mínimo Y que se la entregue Susana Sanandrea Susana Sanandrea No me salía Susana Sanandrea Ahí está Me venía Daniela Que también es profesora Pero Susana Sanandrea Que se la entregue Tiene que ir a entregarle La tabla de los elementos Bueno Después te vamos a estar Seguir contándote Porque también tenemos La lista de De exigencias De Los entrerrianos y Sondú La lista de cosas Que pidieron los entrerrianos y Sondú Lo que pidieron Los entrerrianos y Sondú Y los hermanos Gote No te das una idea Los hermanos Gote Lo que pidió Y Monchito Merlo Que fue una de las listas Que le pidió A la organización De la fiesta de la sandía Que más polémica causó Más polémica causó Monchito Merlo Que no quiere Que le saquen Fotos de celulares O sea que Va a estar prohibida La foto de celulares Mientras él está En su presentación Fruta del vea Pidió Claro Gusto Muy excéntrico Claro Por ejemplo Uno de los pedidos Para darte una idea Nomás Uno de los pedidos De los hermanos Que el propio artista Que el propio artista Algunas de las cosas Que pidieron los artistas Que se van a estar presentando En la fiesta de la sandía Tienen que ubicarse también Sí, obviamente Viene una fiesta regional No es para tanto Esto lo vamos a estar Contando Durante el transcurso Del programa Del día de hoy Los majestuosos El chamamé También tuvieron Sus exigencias Eugenia Quevedo También Eugenia Quevedo Pidió A la organización Una de las exigencias Que Una de las cosas Que le exigió A la gente De la organización De la fiesta de la sandía Es Que la conozcan Es una de las cosas Que le pidió Sí, por favor Bueno Hasta las Ocho de la noche De la tardecita Como ustedes quieran Denominar Ese momento Que En el que se cumplen Las 20 horas De cada día En este momento Del año En esta parte Del año Estamos acá Haciendo ADN Con el sorteo El sorteo De Una entrada Para la noche Del domingo La fiesta de la sandía Y entradas Para el cine Ya te vamos a decir En instantes Cuál es la consigna Para el día de hoy Cuál es la La o las vías De comunicación Cristian La digo ya La digo ya No hay problema 15501062 Ah, no Estaba teniendo justo Un mensaje 1550 Si, sin el problema 15501062 Para enviar Lo que seguramente Van a ser audios De Whatsapp Porque nosotros No aceptamos otra cosa Que no sean audios De Whatsapp Estaba chequeando ahí Un audio justamente Que me decían Poner al aire Pero no, dura Dos minutos y cincuenta Ah, no, dejate Como medio largo Después lo voy a escuchar Con atención Debe estar bueno Esperemos que así sea Estamos por Facebook Live Y en este momento Que recién pusimos Y recién nos sumamos A esta vía De transmisión Y comunicación Tenemos 12, 13 Ahora Televidentes O Facebook Videntes O viewers Televidentes está bueno O gente mirándonos 18, 24 minutos Hoy también tenemos debate No de un tema específico Hoy tenemos nuestro equipo Nuestro cuerpo De panelistas De columnistas Que se va a estar haciendo Aquí presente Se va a constituir Aquí en la radio Para debatir diversos temas Esta vez no es un solo tema Sino que es diversos Aunque no descarto Que uno de los temas Quizás Al momento de tirarlo Sobre la mesa Se extiende Y se convierta Se termine convirtiendo En el tema exclusivo Del programa del día de hoy Pero vamos hoy Con varias cuestiones Que queremos resolver Y que ustedes nos ayuden Como oyentes También a resolver Hoy Se da La resolución Del TAS En Suiza Ajá Esta Sobre qué cosa Sobre el partido De River Boca De la Copa Libertadores ¿Se acuerdan que Angelisi Este Elevó Una protesta Al TAS Bueno Hoy está la resolución En Suiza Ajá Quise mandar a Tito y Pelusa Pero están de vacaciones Ah, están de vacaciones Justo cuando Pulpo Sale También Se fueron con él Se fueron con él Y bueno A ver si puedo Precisar algún dato Desde allá Bueno Más datos que nos están Confirmando Tormenta Tormenta Pidió que En los En Su Camarín En Su Camarino ¿No? A la gente de la Sandía Para la presentación El domingo Haya espejos de Vidriería El Abuelo Específicamente Espejos de Vidriería El Abuelo Llevado por Carucha Es lo que Dijo Tormenta En No, encima No solamente Piden el elemento En sí Sino que piden Quien se lo traiga Sí, sí Encima tienen Encima esa 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 maña Tienen también Bueno ¿Hacemos consigna? ¿O les decimos Le damos tema libre A los oyentes? Pero que no digan Cualquier ganzada No, hacemos consigna ¿Cómo? Hacemos consigna ¿Hacemos consigna? ¿Y cuál consigna podemos hacer? ¿La pensamos? A mí me gustan las musicales ¿Las musicales? Sí A ver La de silbar canción Ya la hicimos Pero puede decir Podemos hacer que tarareen Una canción Que nosotros saquemos Ajá Solamente con Na ¿Con na? Na ¿Cómo? Na, 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 na Solamente na y ra Na, 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 na Na y ra Sí, na, ra, na, na Bueno Tararear canciones con na Y con ra Con na y con ra Es la consigna Del día De hoy Para ganar No es muy difícil No, no es para nada difícil No me vayan a meter un popó O alguna cosa Ta, ta, ta En el medio No O sea, no Estamos Diseñando Pensando una consigna Para que vos las destroces No Y si nosotros hicimos una consigna Para que vos después No mandes un audio Diciendo Hola, soy fulano de tal Quiero anotarme Para el sorteo Para el premio No, no tiene sentido No tiene sentido Porque para algo Nosotros exponemos Nuestras cuerdas vocales Todos los días acá Para decir Entre otras cosas Importantes, ¿no? Nuestras cuerdas vocales Y nuestra capacidad Cognitiva Y nuestra sinapsis De neuronas Para poder sacar las consignas Para que ustedes después Manden un audio diciendo Anotame para el sorteo No El costo de la pastilla Encima lo que nos sale Para mantener la lucidez O esto La lucidez o esto Claro Para que vos Hagas tu propia consigna En tu cabeza Si no vení Vení a las 6 de la tarde Sentate ahí Hay dos sillones disponibles Y hace vos el programa Hácelo vos O sumate a nosotros Claro Bueno, gente La consigna entonces Del día de hoy Es Tararear una canción Con na O con ra Creo que más claro No puedo ser No podemos ser con esto Así que Bueno Es vuestra oportunidad Para Entrada al sorteo De una entrada Para la noche Del domingo En la fiesta de la sandía O para Entradas al cine O por entradas Para el cine Bueno Otro de los pedidos De los entrenos Season 2 Vino Hacia Secaloni Y Secaloni Dijo que hablen Con la contadora La contadora Sí, sí, sí No sabemos Qué era Que le pidió Claro Pero la cuestión Es que él Ya dijo Antes de enterarse Que se lo pidan A la contadora Ya saben El resultado Del TAS Cristian Ya lo saben Por eso hicieron La fosa en la bombonera Bueno Sabía que No sé Me parece que Boca Presentó una fosa O va a presentar No, no, tengo idea Está en el tren De remodelación Ahí de De la cancha Y Había salido Pergolini No he visto demasiado Pero Presentaron Una fosa En la bombonera Es una apuesta A favor de la gente Dice Mario Pergolini Que es el vicepresidente Ni más ni menos De Boquita Exactamente Bueno Otro de los pedidos En este caso De Los hermanos Gote Para La organización De la fiesta De la sandía Que en el camerino O en los baños No Haya papel higiénico Rendipel Quieren el Rendipel Sí Así que Bueno La gente De la fiesta De la sandía Tendrá que buscar Este ¿No? Sí, cuánto está Chanita Ah, y el Chanita El Rendipel O el Chanita Cualquiera de esos dos Dicen que puede ser ¿Cuánto está Un papel higiénico? No Del Scott Digamos Pero uno medianamente Bueno Y El que viene De pack de cuatro De 45 para arriba Bien, bien No, pues no Está Yo compré Yo compré El otro día Viste cuando Tarde en tu casa Te das que no hay papel higiénico Y Y tenés que salir Porque sí o sí Se necesita Y en ese Kiosco Pongámosle Un kiosco No sé Por decir Una avenida Belgrano ¿No? Cerca de Ponele Por decir Alguna otra avenida 9 de julio Que no te vendían suelto Y el pack Del papel higiénico El pack de cuatro Que no Es una marca reconocida Pero tampoco La mejor de todas 80 pesos Bien Pero bueno Teniendo en cuenta Que te saca del apuro O largo Vos podés La gente se aprovecha De que El que va a comprar El papel higiénico A un kiosco A determinada hora El que atienda El kiosco Sabe que le puede cobrar Lo que quiera Que si sale 60 Le se lo puede cobrar 80, 85 Porque se lo va a pagar igual Porque si caíste En el kiosco En la despensa A esa hora Comprar papel higiénico Porque es necesario Sí o sí Eso debería estar Es como el Sildenafil Por ejemplo Comprado en el kiosco También Debería estar blanqueado ¿No? Sí, está blanquito Era blanquito El que llegó No, no El producto sale Tanto, ¿no? 50 pesos ponele El precio regular ¿No? Y por horas Va subiendo Va subiendo A las 10 de la noche 10% más ¿Cómo la bolsa de hielo Las estaciones de servicio La madrugada Del 25 de diciembre O del 1 de enero ¿No? Cuando están todos de gira Y buscando hielo Para la bebida Sube de acuerdo Al día Y a la hora Y bueno Eso sí Pero bueno Papel higiénico Y tenés que comprar Cuatro ¿Cuántos metros Tiene un papel higiénico? 30, promedio 30 Es 30 metros Va, no sé Yo nunca los medí ¿No? Hay que ver Si hoy por hoy Los papeles higiénicos Traen 30 metros Como dice el packaging Yo creo que Debe haber inspectores Debe haber inspectores De papel higiénico ¿No? Que no es la gente Ahí de la empresa Que los hace ¿No? Que va y los mide Antes de que armen el rollo Para que no se estafie a la gente El único que tiene inspector Con nombre y apellido Es Scott Que justamente Scott Scotty es el apellido Del que mide El que hace las mediciones Scotty Ahora los otros no No tienen Yo no entiendo el Scott ¿Qué necesidad De De imprimirle O de sobre imprimirle No sé cómo es el trabajo Que se hace Pero un perrito O así motivos Al papel higiénico ¿No? No Y encima el troquel ¿Viste? Porque tiene troquel Ajá Hay partes En donde vos Cortás el troquel Y le cortás la cabeza al perro Ah, eso te da una Ah, sí, es verdad Es verdad Si vos sos proteccionista La gente de APA Pero lo odia Al papel higiénico Scott Porque no No conciben que Que se hace Que se cometa esta atrocidad Ni siquiera En el perro que viene dibujado En el papel higiénico No Es Terrible lo que pasa ahí Igualmente A mí no me gusta El papel higiénico Que viene así Troquelado Porque a mí Ninguna fábrica De papel higiénico Me va a imponer En qué momento O qué medida Exacta Porque está troquelado De manera exacta O en qué medida Exacta Tengo que cortar El papel higiénico No me gusta Ese tipo de Imposición En realidad En realidad En realidad la medida Son vueltas En la mano La medida Es vueltas En la mano Exactamente No lo que mide Un troquelito Bueno Hay mensajes De los oyentes En el 1550 1062 Habrá catadores De papel higiénico Pregunta acá Ah es una buena pregunta Es cierto Es cierto que si Comés o tragás papel Te da fiebre ¿Qué? ¿Nunca escuchaste eso? No A mí me decían cuando era chico Te da fiebre Te da fiebre Otra puede ser Nada ósea Vómito O cagadea Bien Hablando de cosas No comestibles Lo hemos mencionado En el programa De la mañana En alguna oportunidad Pero debería estar Regulado El tema De las aceitunas En los lugares De donde uno Va a comer pizza Ajá Las aceitunas Si o si Tienen que ser Sin carozo Yo considero que si Que tienen que ser Sin carozo ¿Qué se hace con el carozo? Es absolutamente Antiestético No y también La canadene Lo hemos hablado No solamente Ah también Si a lo mejor Si Suele pasar Cuando me olvido La pastilla Ajá Bueno Eso tiene que ser Sin carozo Tiene que ser Sin carozo ¿Por qué lo que haces Con el carozo? Lo sacas en la boca Y lo metes ahí Al lado del otro Que hace pizza Y queda ahí Queda feo Todo babeado Exacto Estuvo en tu boca Estuvo en contacto Con todos los microorganismos Que tenés en la boca Sale todo babeado Y además No sale el carozo limpio No Sale el carozo Con todos los restitos De Y es una cosa A la vista Es una cosa Horrible Ver la aceituna Toda masticada Toda comida Con los pedazos Que le quedan pegados Al carozo Yo he visto Ahí No Es muy desagradable Directamente sacar eso Porque he visto Gente mayor Que usa dentadura Sacarse la dentadura Y raspar el carozo Claro En busca De los restos De aceituna La parte comestible De la aceituna Sí Para poder comer Es más Usaba La La dentadura Y rallaba La aceituna En la pizza Exacto Entonces eso Yo no quiero ver más No Eso es una cosa asquerosa Hay que sacarle el carozo Para que la gente No haga este tipo de cosas Y si no Como hacemos algunos Agarramos las aceitunas Los escarbadientes Y armamos muñequitos De Clemente Con las aceitunas ¿No? Sí Y ahí uno se entretiene Un rato largo Hay que ser hábile Porque no queda parado Así de la nada El muñequito Hecho con aceitunas Cuando lo querés hacer De dos patas Como Clemente ¿No? Este Si podés hacer Un tenimiento De cuatro patas Y ahí queda Un poquitito mejor Bueno y hablando También de cosas De De Restaurantes O lugares Donde uno va a comer Las servilletas Ajá No pueden poner Esas servilletas De no sé De qué material son Esas que vienen En el Cocito con resorte Ajá ¿De qué son? De plástico Es el papel más barato No limpian nada No, no te limpian nada Es más Parece papel Para armar faso O sea Si hay rif armado Obviamente Claro Decí que no te la cobran Porque vos para Lograr una buena limpieza Con una de esas servilletas Tenés que usar Mínimo Diez Diez Para limpiarte Que se yo Acá a la boca La comisura de los labios O mayonesa Que te quedó En los dedos Mayonesa Ketchup O mostaza Que te quedó En los dedos O queso Lo que sea En realidad no la limpias Lo esparcís En tus manos Lo esparcís Lo esparcís uniformemente Como para que parezca limpio Pero no Claro Por ahí tenés los restaurantes ¿Sí? Donde Te dan la servilleta De tela Ya no Como corresponde Pero yo creo que Deberían Bares Pubs Restaurantes Todos incorporar Incorporar A la mesa De los comensales El repasador Tradicional El repasador De la cocina Incluso No limpio No pulcro Pulcro Con un poquitito De mugre Con un color Que no sea El color Del repasador Nuevo O también Ofrecerlo Ofrecer El repasador Si querés Claro Si querés El repasador Si querés Servilleta O repasador Venta de repasador También Te podés llevar Tu repasador De tu casa También Podés tener Esa opción No Estas servilletas Son muy ordinarias Muy porquerías No limpian nada Además Llevaron estas servilletas A Venezuela Que ahí directamente No existen las servilletas Ni el papel higiénico No, no, no Y hasta ahí la rechazaron Y hasta ahí Dijeron ¿Qué me trae esta porquería? Así que imaginate Hay otra observación Que hacer también Respecto al trapito Que usa el mozo Para limpiar la mesa Porque vos imaginate Este cuadro de situación Está comiendo un chino En una mesa El chino estornuda Sí Estornuda Parte de De lo que se esparce De su estornudo O tose Sin taparse la boca Y un pedazo De carozo de aceituna Claro Y va a parar ahí A la mesa A la mesa misma ¿No? El chino estornudo Resulta que el chino Tenía coronavirus Viene el mozo Se va el chino Págalo Viene el mozo Limpia con el trapito ¿No? Y con ese mismo trapito Que limpió ahí Va Y limpia Después Otra mesa A mí me dijeron Que el coronavirus En China Se esparció así En los restaurantes En los restaurantes Por los mozos Que limpian Con el mismo trapito Todas las mesas No Encima en China Y también en Japón Los restaurantes Son muy chicos Entran tres personas O sea Está la parte de la cocina Muy muy chica Sí Y vos entras Tipo cápsulas Y así son los restaurantes Es muy chico Muy reducido el espacio Es verdad Es verdad Y son más que nada Verticales Los restaurantes Sí Porque a lo largo Y a lo ancho No tienen espacio No, no, no No tienen espacio Ni los chinos Por más que China Sea un país grande Territorialmente grande Y Japón sí No, pero es A lo A lo alto ¿No? Así como tenemos Cama cucheta Allá tienen Restaurant cucheta Mesa sobre la otra Para que la gente Más o menos se acomode Como pueda Para poder disfrutar En un restaurante Para poder comer A salir a Comer la fuela Como dicen Los orientales No se quejan Están acostumbrados Para eso es normal Para eso es común Claro Como acá Votar el peronismo Sí Sí, sí, sí Y con las mismas Repercusiones negativas Sí 18 horas 40 minutos 15, 50 Y 10, 62 Acordate Audio de Whatsapp Tarareando una canción Con na 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 O con narara Para ganarse entradas Para el cine Para ganarse una entrada Para el domingo Para la fiesta Provincial De la sandía El domingo Te recuerdo Estará presentándose Monchito Merlo Tormenta Y qué personajes Además de algunos otros Números artísticos Y ahí la elección De la reina También Ya entradas Para el sábado Ya no quedan más No solo que Nosotros no tenemos Para regalar Porque entre ayer y hoy Ya sorteamos Las pocas que teníamos Sino que están agotadas También Están agotadas Las entradas Anticipadas Para el día Sábado 25 de enero Obviamente Como A consecuencia De la presencia De una de las bandas Más convocantes Que es La La Berisso Dale Acompañanos A través del 15 50 10 62 Y si te pedimos Que tareas una canción Va a ser obviamente A través de un audio De Whatsapp No nos mandes Un texto Porque no vamos a entender De qué canción se trata Hay un mensaje Un texto Que acaba de llegar por ahí Salvo que nos manden Una partitura Claro Pero en este caso No sabemos leer partitura Creo que Matías sabe Pero todavía no llegó Bueno Hay un par de mensajes Por ahí Contame Esta canción es Con na 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 Pero ya viene así De fábrica Claro Fabricadas Hola chicos Yo vi a un mozo Que con el mismo Trapo que limpiaba Las mesas Se secaba La transpiración Que asco Pero puede ser Dice Igualmente acá No creo que tengamos Ese problema Si sale un huevo La Schneider O la Budweiser Imaginate una corona A lo sumo Virus Santa Fe Piri Villalba dice Buenas chicos Como siempre Los escucho Y veo Hola Desde Pilar Hola gente De Pilar ahí No sé si es con cera Con láser O algún otro Método Experimental Dale Sumate A la consigna Del día de hoy 15501062 Si estás por ahí Por Facebook También podés Mandarnos un mensaje Privado A la fanpage En audio también Que lo pasamos acá Choricitos del negro Choricitos del negro Algo de lo que Pidieron también En este caso Los Entrevianos Si son dos Choricitos del negro Pidieron A la organización De la fiesta De la sandía Que tengan ahí En los camerinos Ya listos Ya Ya cocinados Ya cocidos Acá nos mandan Un Un meme Terrible Al vivo Ah viene Viene adelante Dice Terrible Es ver Un maestro Pizero Salir del baño Subiéndose el cierre De la bragueta Y seguir amasando Como si nada Ay no Eso es Peor son otras cosas Los maestros Pizero Quédense tranqui Que dudo que el coronavirus Entre al país Con tantos impuestos Que le van a cobrar Es viernes Y tu puerco lo sabe Otro de los pedidos De los artistas Otra de las exigencias De los artistas Que van a estar En la fiesta De la sandía En este caso Monchito Merlo Pidió Un cordero Tirado Desde un helicóptero Al lago Un cordero Tirado De un helicóptero Al lago Eso es lo que pidió Bueno Y lo quiere ir A buscar El mismo Si obviamente Quiere buscarlo El mismo Le va a prestar Un vehículo náutico A la gente Del náutico Mandizobi Mandizobi A cambio de chapas ¿Sigue la campaña ¿Sigue la campaña eso o no? No sé La pregunta que todo sucede Ustedes se hacían ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los billetes? Se van los animales Y los presidentes del Banco Central Miguel Pérez Y la Cámara de Diputados Sergio Massa Firmaron un convenio Para la impresión De los nuevos billetes nacionales Con figuras de personajes Relevantes De la historia argentina Vamos a tener Alás y los próceres En los billetes nacionales ¿Qué es lo que hace prócer A una persona? Qué buena pregunta Qué buena pregunta No sé Porque bueno No sé qué es lo que lo hace prócer Si nos referimos al ¿Qué gesta erótica Tiene que haber hecho Para ser prócer? Al catolicismo ¿No? Uno más o menos sabe ¿Viste? Que tienen que hacer Algunos milagros Y un par de cosas Sí Para ser santo Beato Primero beato Después este No me acuerdo Lo otro Y después santo Lord Lord Mano del rey Después Mano del rey Lord Y en el caso De que sea una mujer Lady Claro Ah no Lora No 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 es Lorda Lady Y uno más o menos sabe ¿Viste? Sí Comandante en jefe Claro Y después santo recién Después santo En el grado máximo Pero como en el caso De los próceres ¿No? Y hay Y hay Y hay Estadíos Estancias antes Del nivel de prócer Como vos decís Para ciudades santo Primero tenés que ser Beato Lo otro que dijiste Mártir Mártir Beato Para ser prócer ¿Cuándo uno es mártir? Claro ¿Qué es lo que lo convierte a uno en mártir? ¿No? Alguien que muere En nombre de alguna lucha Algún ideal Alguna ideología Por ejemplo Lázaro Blanco ¿Es mártir? Y no sé si es un mártir Me parece que no O sea hay un vacío tremendo La difunta Correa No es mártir El gauchito Gil Digo Qué sé yo Puede llegar a serlo ¿A quién le podemos preguntar de eso? El profe Rossi Él tiene que saber Tiene que saberlo seguro No Carlitos, eh Juan José Juan José Rossi Pero bueno Las planchas Dicen que Ya las planchas caligráficas Fueron certificadas Con lo cual Se habla de que Ya están los próceres Masa Sergio Masa Dijo que Se iban a incorporar Imágenes de próceres Próceres, perdón Con paridad entre mujeres Y hombres Trascendentales De la historia argentina Y esto Más allá De De todo tipo De De lectura Eh Política Aunque obviamente Es difícil Desproveer La Desproveer La de la misma ¿No? Eh Veníamos De impresión De billetes Con próceres ¿No? Aunque cuestionables Algunos Bueno Rosa, Sarmiento Belgrano San Martín Y de golpe aparece Roca Roca Y de golpe aparece Evita También por la inclusión De una mujer Pero Estaba Evita En el mismo nivel De De trascendencia Histórica Que los próceres De los otros De los otros billetes Y qué sé yo Como homenaje Está bárbaro Pero vamos Vamos a hacer billetes En homenaje A figuras Importantes O a próceres Messi Por ejemplo Maradona Maradona ¿No? El banco central Explicó que el proyecto Para reemplazar La familia De billetes Animales Será progresivo Y no implicará Costos extras En replica El diputado Petri Que sostuvo Que la medida Tendría un costo Tendría un costo Fiscal De 6 mil Millones de pesos Esa es la cifra Que había trascendido ¿No? El proceso De cambio De los billetes Hacia una familia Con personalidades Que se identifiquen Con los valores sociales De Argentina Será sin apuro A ver Si ponemos Los valores sociales De nosotros Los argentinos Si vamos a poner Figuras Que resalten Los valores sociales De nosotros Los argentinos Que lo pongan A Menem Que lo pongan Al Gordo Valor Que lo pongan Eso reflejaría Realmente Los valores sociales Que tenemos Los argentinos A Moyano Por ejemplo A Moyano ¿No? Bueno Dice Va a ser sin apuro Porque hay billetes Ya impresos Y otros imprimiéndose Y no vamos a malgastar El dinero Falta definir Los próceres Que estarán En los nuevos billetes Que posiblemente Sean también De mayor denominación Claro Ya tendríamos Que estar hablando De billetes de 2 mil Billetes de 5 mil Y andás a ver Si un billete De 10 mil ¿No? Mirá te pagan El sueldo Con dos o tres billetes Y nada más ¿Qué quilombo ¿Qué quilombo Para encajarle En el estacionamiento medido? ¿Tenés cambio? ¿Tenés cambio? ¿Tenés cambio? De 2 mil Sí De 5 Claro Es una estrategia Que usan algunos acá Para no pagar ¿No? Tienen el cambio Pero no quieren pagar Los 15 pesos Que van a el estacionamiento medido ¿Tenés cambio de mil? Y ahí lo que hagas A mí me dijeron Que para ahorrar En papel moneda Van a usar Papel higiénico Scott Claro Es una posibilidad No Y estaban hablando De las servilletas De los bares también Ahí definitivamente El ahorro es máximo Bueno 15, 50 y 10, 62 Hay un mensaje Por ahí En el celu de la radio No estoy escuchándolos A ustedes cantar ¿Eh? Será el momento De inmortalizar A Eva Mirta Legrán Mirta Legrán También puede ser Yo lo pondría Juan Caproti En el billete De 5 pesos Como para hacer Una transición Para que dure poco Claro Muy poquito ¿Hasta cuándo Son válidos Los billetes? 28 de febrero A mí me llamó muchísimo La atención Porque pensé Bueno 28 de febrero Como el último día Pusieron este Como el último día De febrero Pero en esta oportunidad El último día de febrero No es No es el 28 No 29 El último día de febrero Es el 29 Lo que no he hecho yo Es febrero Este es un año bisiesto Exactamente El año que viene Es un año trisiesto Sí Es una Es nuevo esto Sí Salió ayer Salió ayer Se confirmó Sí Tiene que ver Con el lenguaje inclusivo Ah bueno Claro Pero estaba viendo Por qué Jueves 27 Viene Claro Porque el 29 Es sábado El 29 de febrero Es sábado Por eso es que Han dicho hasta el 28 De febrero Supongo que Sé por eso Son las 18 horas 51 minutos Hasta uno De nuestros columnistas Tenemos algún mensaje Si no vamos A La primera De las tandas Dice O sea que este año Tendríamos que dormir Dos veces al día La siesta Dos veces al día Puede ser Puede ser Sí Buenas tardes Ahí está El concejal Estoy escuchando Que me están nombrando Le voy a decir Que tengan un poco De cuidado Y que se fije En lo que está diciendo Bueno está escuchando Mi abogado Bueno como yo Siempre digo La verdad No sé si tendría Yo capaz Que Los muchachos De la agrupación Me piden Que esté En un billete Cinco pesos O capaz Que me piden Que esté En el de mil Viste Como yo siempre Digo Bueno Bueno gracias 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 Este Juan Caprotti La aclaración De dormir Dos veces La siesta Es porque Es bisiesto Ah Bastante rebuscado Igual Un cinco No pero Es un chiste Que yo haría En mi casa Es el tipo De chiste estúpido Que yo haría En mi casa A mi no me convenció Pero Me extraño Me agarró dormido Me agarró dormido No yo no lo No lo Yo tampoco lo capte Deberíamos haberlo entendido Si Eh Saludos a Diego Que mandaba una Imagen de una Coca Cola congelada Ajá Al lado de una lata De brama Cerrada todavía Y en alguna playa Seguramente de Santa Ana Exacto Esperando que llegue La Berisso Bueno pero La Berisso llega mañana Recién Y bueno Está esperando con ansias La Guardia Vamos a la primera De la estranda Hace un ratito Volvemos Disculpame ¿Sabes algún lugar Donde se de Gimnasia Artística En Chajarí? En Irish Gym Center En Irish Gym Center Obvio Iris Gym Center Urquiza 1171 Planta alta Ya abrió la inscripción Para gimnasia artística Y acrobacia aérea Y recordá Gimnasia Artística En Chajarí Iris Gym Center Son más de 25 años De experiencia y dedicación Ejercitando la vida De toda tu familia Te esperamos Te esperamos Podés llamarme Al teléfono Whatsapp 45 0433 Eh manga de huasca Anótenme para entrar Y me quedo Y me quedo justito Para el domingo Y el sábado No hay nada La noche de Chajarí Bueno Ahí está Mirá Lucas Dirie Buenas tardes Y gracias por venir Muy buenas tardes Y también gracias por invitarme No, por favor Ardilla Tapizados Está presentándonos Almohadas, alfombras para baño Acolchados en varias medidas Telas para cortinas en varios estilos Ardilla Tapizados La diferencia entre poner cortinas Y vestir una casa Repeto Entre Córdoba y Antártida Hay una serie de temas Poneme la cortinita Hay una serie de temas Para Volcar Escupir O Deponer O depositar aquí Sobre la mesa De debate Y que Probablemente algunos Se extienda más que el otro Pero lo importante Es que se puedan mencionar ¿No? Habíamos hablado en estos días De Uno de los tópicos ¿No? De La selfie Sacada de arriba Técnicas Para sacar la selfie Motivaciones Que lo llevan a uno A sacar la selfie Desde arriba Y cuánto se gana En reducción de kilos Si hay alguna medida Si está establecido eso O no Si A determinados grados No estamos hablando De ángulos ¿No? A determinados grados De De inclinación Del brazo Se pierde Tantos kilos Levantando la Poniendo la selfie ¿A qué altura Debe estar Para reducir Lo máximo posible Los kilos Este El brazo ¿A qué Cómo debe estar? ¿En 90 grados? 90 grados ¿90 grados? No mal 90 grados Te ves la pelada nomás Claro ¿Ya me estás discriminando? No, no, no Digo 90 grados No, bueno 80 Sin duda Hay un ángulo óptimo 80 Estamos buscando Ese ángulo óptimo En donde se ve el rostro Porque no lo perdés Mirá Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer en vivo En directo Vamos a Ajá Si vos lo Si vos lo haces así ¿Dónde tomamos El cero? Acá 90 Acá Acá está el cero El brazo extendido El brazo extendido Acá está el cero Bien Ajá Ahí Sí Eh 100 kilos Ahí está Ahí lo ¿Cuántos tenemos? Ahí tenés unos 20 25 grados 25 grados Ajá Ahí ya tenés unos 60 Me parece que por ahí anda la óptima Ahí ya está Yo te diría unos 80 grados Ahí hay capaz 70 75 Pero ese es demasiado O sea Pero para base Vamos a ver ¿Sabés cuánto complica? Cuando vos te vas de algún lugar Y querés mostrar el paisaje Y a vos también Ah Sí es cierto Porque el ángulo Es difícil lograrlo Es casi imposible Bueno Pero ahí podés inquinarte vos No O hacer un pozo Claro Hacer un pozo ¿Un pozo? ¿Un pozo? Hacer un pozo De manera que vos quedes En un ángulo Que vos Te permita levantar el teléfono Y se vea el paisaje Claro ¿No es lo mismo arrodizarse? No Se va a notar que estás arrodizado O inclinarse hacia adelante O hacia atrás O hacia atrás No Si te inclinás hacia atrás Te cae Y si te inclinás hacia adelante también Está también La de llevarse una escalera Pero es muy incómodo No La otra opción Que hay Los teléfonos ahora tienen la opción De gran angular Sí Ajá Pero esa te mata No Es peor Es como que te aumenta kilos Te expande Es que en realidad La cámara frontal Siempre tiene Demasiado Un ángulo demasiado grande Y eso es lo que te rompe la cara Ah Yo creo que lo ideal Entonces 75, 80 grados ¿Cuántos kilos perdiste ahí? 20 ¿20 kilos? Tranquilo Ah, bien A mí también crece pelo ¿Dónde tienen la cámara Delantera ustedes? En la parte de adelante Sí Generalmente la cámara delantera Está en la parte de adelante Confirmado Bueno ¿En qué extremo? ¿No? Superior Superior Está ubicado Centrado Derecha ¿En el centro? Izquierda Izquierda Para que me fijo Izquierda Bueno, yo tengo en el centro Yo tengo centro-izquierda En el centro Es mucho más difícil ¿Sí? Sí ¿Por qué? No sé ¿Ah, sí? Sí Es más difícil Ah, por eso salía así Es por él Y porque un poquito de ángulo En este eje también Ajá Ayuda un poquito también Ah, claro Mover el brazo hacia la izquierda O la derecha Ahí perdés la simetría Que te deja ver todos los defectos Pero ese es el lado bueno Al lado malo ¿Viste? Que sí Dicen que tienen el perfil bueno Para las fotos Claro Hay gente que Como yo, por ejemplo Que no lo tienen No, no, te sale el lado malo Todo el tiempo Sí, claro O sea, soy redondo Digamos Es un círculo que sale Pero hay gente que tiene ese Sí, un lado bueno Como dos caras Exactamente ¿Hay un lado justamente? ¿Hay un lado que es el ideal Para la selfie Sacada de arriba? ¿El izquierdo o el derecho? Y depende de tu cara Lo que pasa es que nosotros También el hombre No se fijan en esos detalles Las mujeres tienen un perfil Vos le preguntás a una mujer La sentás acá y le decís ¿Cuál es tu perfil bueno? Derecho Y se ponen el pelo así Y ya está Y ya está Ese es el perfil bueno Claro Sí Nosotros Ya uno podría Digamos básicamente Por el tema del pelo Por el pelo más que nada Más que nada Pero la mujer tiene claro Cuál es el perfil bueno Hasta del cuerpo Sí, obviamente Nosotros no No, todavía no tenemos definido Pero usted A ver, pero con qué manos Yo creo que mi perfil bueno Es el izquierdo Aunque por alguna razón La selfie siempre El saco del lado derecho Porque me ayuda Con la derecha Me ayuda un toque La cicatriz Me quita un poco Lo manerado Viste Te da un poco De cara de machote Sí Además el ojo derecho Siempre me sale Un toque cerrado Sí, pero no Todos tenemos siempre Un ojo más Como el pie grande Y el pie más chico ¿No es cierto? La mano más chica Pero digamos Cuando ando por la calle Creo que mis ojos Están igual Pero donde me saco la selfie No se cierra Claro ¿No será algo que pasa Cuando uno se saca la selfie? Puede que sea el mismo flash El mismo flash Que llega un toquecito antes Entonces te hace cerrar un poquito El ojo que está más cerca Del flash Ah, pero vos tenés El teléfono que tira flash Ah, vos sos re top Pero y si no sale todo negro No, es que no le entra la luz A la cámara Uno se saca fotos Siempre en la oscuridad Siempre en las penumbras Digamos así Generás misterio Claro Pero mi cámara Vos sacás en la oscuridad No se ve nada Es una cámara de mierda Pero no es un flash posta Lo único que hace Es llevar la pantalla Del celular a blanco Ah, no Entonces se ve flash No, no Por eso es un truchi flash Se ilumina la pantalla Del blanco Todo eso Falso flash Un falso flash Un falso flash ¿Y de qué ángulo Hay que sacar esa foto Para verse el gordo? Porque Como yo soy medio flaco O flaco y medio No sé ¿Cómo hago para sacarme foto Y verme el gordo? No estamos teniendo en cuenta eso Bueno Después vamos a ir por eso también Yo a ese oyente Lo conozco de vista Lo tengo visto, digamos No No hay forma De que vos salgas gordo ¿No hay manera? No, no, no No hay forma ¿Y con un espejo redondo? No Si él se pone de perfil No sale directamente Tiene que estar de frente Muy flaco O sea, es una persona bidimensional Si, si Es bidimensional No hay forma de Por más que lo estiren en cero Queda igual Él está igual siempre Vuelvo Ahí te saluda y va por la calle Es el muñeco ping pong Hecho de cartón Tenés que ponerte atrás Tiene que ponerte atrás o adelante Él para verlo Si no de costado No lo ves Bien podría Trabajar De Personaje de algún juego De plataforma Tipo Mario Bros Claro En 2D Exactamente Más tipo King Kong ¿No? Porque según lo que me dice Es de frente nomás que se lo ve No, pero De frente se lo ve Pero es Poquito Igual es finito De costado directamente No, nada Sí, pero claro Tiene razón Tiene que estar de frente No era King Kong ¿Cómo era el personaje? Donkey Kong Donkey Kong Claro Que él siempre estaba de frente Él siempre está de frente Claro Vendría ser como un Donkey Kong Pero desnutrido Claro Bueno Y la Y si uno tuviera Por ejemplo Brazos más largos Como Slenderman Por ejemplo ¿No? ¿Ayudaría más Para ser más flaco Si uno tuviera el brazo más largo Y se saca la selfie Tomada de arriba? Claro, sí Por supuesto Cuanto más lejos mejor Por eso se inventó El palo selfie Supongo yo Exactamente ¿Alguna vez Se pusieron a pensar O imaginaron Cómo deben ser Las selfies De la familia Fresco? Son como sacadas De un dron Claro Terrible Tremendo Claro Sí Tanto el doctor Como Lucía Como Lucía Fresco O el doctor O los otros Ves la foto Y lo ves hecho Y allá abajo Está vos así Claro Allá abajo Están los pies Están los pies Está la gente Claro A la altura de la rodilla Está uno así saludando Es la toma de pájaro Donde se ve la parte de arriba Grande y abajo Se va desvaneciendo Exactamente Imaginate el doctor Fresco La sube ahí A caballito A la hija Y saca una foto Sí Con el perrito En el bolsillo Claro Tremenda toma ¿No? No, no, no Sale todo chajarí ¿Qué foto de la torre Itel? Claro Es la torre Fresco Bueno Entonces Cuanto más largo Pero pasa que a mí no me gusta El palo selfie ¿Sabes por qué? Porque en muchas fotos Se ve el caño Es antiestético Hay que buscar La idea es que Sí No dejar ver el palo Lo ideal es Si te vas a sacar una foto Una selfie solo Ajá Y sí No, porque hay veces Que sacás selfie en grupo Sí Ajá Hay veces que sacás Si sacás selfie en grupo Lejos O ponerte en el grupo Directamente Que la saque otro Y vos te ponés en el grupo Y salís bien Sí Pero si te la sacás vos solo Es A cuánto grados habíamos calculado Yo no entiendo a esa gente Que saca selfie en grupo Y ocupa la mitad de la foto Con su cara Y el grupo allá de fondo Pero es porque hay algo de la cámara Pero es porque no entra Si no no entras Pero hay gente que lo hace siempre Eso le pasa a Diego Jiménez Que dice Yo saco la selfie Yo saco la selfie Se ponen así Claro Y atrás salen todos chiquititos Juro Todos chiquititos Viste Es yo y la banda Claro En realidad lo que pasa es que Si vos estás muy cerca No te da el ángulo del Del Por eso ahora traen Los grandes angulares Fedeche no puede No lo puede Fedeche no puede por ejemplo Claro Este Vos decís que tendría que ser De más lejos Para que Para que saquen Porque encima Se ve aquí Activa Claro De acá sacan la selfie A 30 centímetros Soy yo Y ellos Y ellos de fondo Fuera de foco Pero es una cuestión circunstancial Sobre el que sacaste la foto Y tenés que salir de alguna manera Y tu cara por la distancia Que hay entre el brazo No sé Yo intentaría caretearla Soy yo el que saca la selfie Viste Me acerco un poco más al grupo Y intento alejar un poco más la cámara Lo que pasa es que también hay otro problema Hay veces que es un grupo de 10, 15 personas Y vamos a sacar una selfie No O sea Tenés que poner el teléfono Y sacar una foto de todo Claro Porque si no Porque si no No tiene sentido Si son 3, 4 Ahí sí Y por ahí te alejaron Si no Mirá a Gabriela Michetti Nomás Como la dejaron de lado En una selfie ¿No? Porque el ángulo Justamente Tortícoli No, pero tenía No tenía gran angular Claro Esa cámara no tenía gran angular Ocioli ¿Cómo hace? Puede tener ventajas también No, pero capaz que tiene Extensible Capaz que es extensible Y lo debe poner así Acá tiene que tener algo digital Que le dice No sé 60 grados Y ahí saca la foto Sacar selfie Ah, debe ser muy Debe tenerlo Bueno Pero entonces Vos decís que la selfie Creo que podemos estar de acuerdo Que a 80 grados Teniendo en cuenta Que 0 grados 80 60 60 grados 20 kilos menos Eso es un 45 45 Bueno Ahí 20 kilos menos Ahí tenés un 20 kilos menos Y ahí le tirás el perfe tuyo Izquierdo A ver, para Yo me voy a Porque yo me Bueno, estoy sentado También es otra cosa Estando sentado, ¿no? Pero Es como que se me hace Además Y si te ve lo Y de arriba Se te ve el resto del cuerpo Otro Claro No, no Otro tip Siempre parado Claro Otro tip Siempre parado Ah, claro La selfie tiene que ser parado Sí, porque estás sentado Y sale todo esto, digamos Ajá Sale la parte de la cuerpa Claro Claro, exactamente O de costado No No ¿Así? ¿Cómo es? No Bueno, pero ahí También tenés la selfie acostado Que es su propio tipo de selfie Para ciertas situaciones específicas Claro ¿Cómo era? Luciano Castro Ah, claro No lo había sacado parado No, parado Él Pero no Él estaba acostado Él estaba acostado Esa es la creación Que tendríamos que hacerte Y en el caso De las minas Que ustedes dicen Que las minas Se tienen terminado ¿Cómo? ¿Y en qué lugar? ¿De qué manera Tiene que poner el brazo? ¿Y la posición del cuerpo? ¿Para qué? ¿La mina busca verse flaca? ¿O busca mostrar los pechos? Yo creo que para mostrar los pechos Necesitas un menos 60 grados Cosa de que Claro En primer plano tus pechos Y después el resto La cara de fondo Sí, lo importante son los pechos Lo importante A mí la que quieren hacer notar Es los pechos ¿Cómo se llamaban Los animalitos De hombres de negro? Oh Porque hay muchos Muchas que Las ves y parecen Esos bichitos Que tomaban café Que estaban todos doblados Sí, no me acuerdo No sé si tiene un nombre Bueno Pero hay muchas que hacen eso Y vos después la ves Y decís Pero No es lo que es de la foto O sea ¿Qué te pasó? ¿Dónde está todo ese cuerpo? Esa carne Claro Tenés razón ¿Cómo haces vos Para sacarte una selfie Con En el enano De Mocoretá Por ejemplo Lo alzás ¿Lo alzás a Gupita? Upa Que la saque él Claro No, bueno Pero si la saca él No sale nada Y no, pero vos te estirás Un toque para atrás Digamos Es una selfie ahí Entonces No se pusieron a pensar Que los enanos No pueden sacar selfies No le da el ángulo El brazo muy corto Exactamente ¿Cómo hacen? Sale cara nomás Toda cara nomás Sale el enano Es cierto Ahora Entonces Vos sostenés que La selfie de la mujer Puede ayudar a agrandar El tamaño de los pechos Sí, totalmente No solamente el push up Sino que O sea, mujer con push up Y con un buen escote Con selfie arriba El doble de lo que Tiene que ser de frente O un poco más Del pecho bueno No, yo creo que Claro Porque esa es otra también Es real eso Siempre que hay un pecho bueno Y un pecho malo Hay uno como que está Claro Como hablábamos Allí del pie grande El pie chico Exactamente ¿El testículo más grande O el testículo más chico? Todo depende De la simetría De los pechos Y el tamaño también Por ahí si son muy Muy pequeñas Y no hay forma Digamos No hay manera de arreglarlo O sea, por lo general Las mujeres escote y acomodan O si tenés uno Grotexamente más grande Que el otro Y enfocás de acá Claro Y medio arriba así Y fijate en el brazo Ajá El brazo no sale en la foto Está abajo así Taxi levantando Levantando Ah Tiene que estar bien encuadrado Claro Sí, sí, sí Hay otro mensaje ahí Creo que sobre este tema 15, 50, 10, 62 Para saber No el ángulo Sino la posición De la selfie O sea, si sacarlo Del lado derecho Del lado izquierdo Del centro ¿Es cierto que Es directamente proporcional A la preferencia política De cada uno? Yo estaba por decir eso Yo elijo Teléfonos que tienen Me gustó la terminología Teléfonos que tienen La cámara delantera Bien a la derecha A la derecha mía, ¿no? Porque en el teléfono Está el lado izquierdo Pero a la derecha mía Vos dijiste que tenés uno de Centro izquierda Centro izquierda Y bueno, ¿viste? Yo no soy centro izquierda No, bueno Vendo teléfono LG Lucas lo tiene a la izquierda Hay una Con razón Derecha del teléfono A la izquierda nuestra Fijate que el teléfono LG Está a mitad de camino De ser un teléfono LGBT Claro, tenés razón Una de las dudas que surgen ¿No? Porque estamos hablando De la selfie De arriba del gordo O de la chica Que quiere mostrar pechos Ahora, ¿qué quiere resaltar La chica trans? Pecho Pecho Soy chica trans Y lo que tengo Para exhibir Que esté Y bueno Ahí va a tener que Revolver Chica trans Con pecho tiene plata La chica trans Obvio en la banca Claro Depende Porque hay pechos baratos También Pechos hechos De la vuelta Nomás con grasa Viste que A los tres días Se te explotan No, pero en serio Pero por lo general La chica trans Digamos Nack and pop Es cola Claro Resaltar la cola Bueno, justamente ¿Cómo hace la chica? Ese ángulo es complicado Claro Para resaltar la cola O las chicas que tienen Una cola que les gusta La cola que La practica Ah, espejo Espejo Claro Espejo Igualmente las mujeres Tienen esa habilidad De sacarse fotos De formas Que vos decís Pero ¿Cómo hiciste Para hacer esa foto? Claro Que no debería verse algo Claro Y se ve Y vos decís Güey Vamos todavía Saludos al Papa Francisco Claro Son contorsionistas Sí, sí, sí Adoptan posturas A mí me gustaría saber Y que se hable un poco Por favor De este profundo tema Que es ¿Cómo enviar fotos? De esas fotos Los nudes Los desnudos Nudes Los nudes Me gustaría saber Los ángulos Ah, bueno Había que preguntarle A Luciano Castro Cómo hizo, ¿no? Pero es difícil Encuadrarse todo En ese caso Es complicado Hoy por hoy Hay mucho atrevido Que te manda Que cree que va a seducir Mina Mandándole la foto del pene Sí Sí, antes de Lola Exacto Ah, sí Antes de Lola Antes de Lola Antes de Lola Ya te pone Ya te pone Pero ¿Cómo sacar la foto? El nude Sin ser Sin caer en lo chabacano Algo que sea relativamente artístico Porque estamos sacando una selfie Y no somos fotógrafos Pero tenemos que ser relativamente Estéticos No, y ahí es Ahí realmente hace Hace más Incluso la diferencia El ángulo ¿No? El mismo pene Visto desde arriba Y visto desde abajo Cambia muchísimo Ah, bueno, claro Sí ¿Dónde la favorece más? ¿De arriba o de abajo? Yo creo que Yo creo que depende Pero generalmente O por lo menos en mi caso De arriba se ve mejor Ajá Ah, bueno O de costado Yo tengo panza No se ve Un poco de costado también Así se esconde la curvatura Depende de muchas cosas ¿Derecha o izquierda la curvatura? Y depende Hay gente que tiene curvatura izquierda Hay gente que tiene curvatura derecha No importa No, no, la tuya Sabrás este Centro izquierda Como mi celular Pero Cristian ¿Ibas a decir algo también? No, audios Audios Lo que iba a decir ya me lo olvidé Yo también te quiero gordo Hubiera dicho que no se puede Y ya está gordo Tampoco tanta aclaración La famosa selfie de Gómez Matías Desde que ángulo fue sacada Ese estuvo mal en el ángulo No tuvo en cuenta Está mal sacada No sé si la vieron ustedes No No, no Yo no la vi Por ahí habría sido mejor un ángulo Donde no se vea la cara Porque tenés también Ah, sí Distinto tipo de Distinto tipo de nude ¿No? El que solo muestra El producto a vender Claro Porque así lo presentan ¿No? Sí A consumir Esto, claro Esto ¿No? Y la nude Del que tiene huevo Y muestra la cara Y el resto Se muestra todo Claro No, yo mando Para ganar Tengo que mandar fotos con comida Porque cocino Básicamente Cocino algo rico Y saco una selfie Con ese Una que nos falla También es mandar fotos De la billetera Claro Te mando una foto De mi rama Claro En realidad Una rama con limoncito Con una mayonesita Con cibuleta Ahí Sí La foto en el espejo Del baño del boliche ¿Se considera selfie? Sí, es La foto frente al espejo Es selfie, sí Sí Me parece que sí Es selfie Desde el momento En que la sacás Vos Y salís vos Y salís vos Porque selfie Es autofoto La saques con la cámara Delantera o trasera Con la trasera En el caso De frente al espejo Te estás sacando Una foto a vos mismo Ahora ¿Cuál es el chiste? O a tu reflejo Guarda también Hay que entrar a hablar De lo que Lo que es nuestro reflejo De nosotros Pero eso es otro tema De conversación En otro momento ¿Cuál es el chiste De varios Tanto hombres Mujeres O diferentes cuerpas De sacarse una foto Frente al espejo Con flash ¿Qué hacen eso? ¿Para qué? Hay gente que hace ¿No saben manejar el flash? ¿No saben desactivarlo? No, por ahí Eso lo hace gente Que digamos Es fea No, no, claro Que tiene una imagen Autoimagen baja ¿No? O sea que Sean feos o lindos Que se ven feos A sí mismos Entonces bueno No voy a mostrar Mi cara Pero quiero hacer la selfie Le mando flash Y me tapo todo No, pues en realidad Ves el destello de luz Ves el destello No ves nada Sí, es verdad El destello de luz O cuando Generalmente las mujeres Sacan una selfie Y ponen Ignoren mis ojeras Para que mire las ojeras Porque si vos Si no te dice Que ignore las ojeras Yo ni cuenta Me doy No, no, más vale No, pero son Las mujeres hacen Ese tipo de cosas O aparte Se habrá sacado 70 fotos Y eligió esa Y editó Y editó Esa foto Y te dice Hoy fea Siempre fea Nunca fea Claro Ignoren mis ojeras Yo saco una selfie Salí todo borroneada Y le pongo así Como siempre feo Y sí, es real Digamos Pero las mujeres Tienen una edición Pasan ¿Alguien vio alguna vez Alguna mujer Sacarse Todo el proceso que es? Sí, yo lo vi Es un proceso O sea Tiene un comienzo Un desarrollo Y un fin Es verdad Una serie de fotos Elegir una Editarla Editarla Subirla Seguir editándola Antes de subirla A Instagram Y después que la edita La edita La sube a Instagram Y le mete filtro Claro Filtros Y después esperar El primer me gusta De él Del tóxico Obvio ¿Viste? Y ahí empieza Pero Y te dicen fea Y por ahí te agarran a vos Para decir Bueno vamos Selfie con vos Y te saca 50 Yo salí bien en todas O en la mayoría No pero vamos otra Vamos otra Vamos otra Pará Pará Sí, sí, sí Me pasa Sí ¿Para qué sirve la lista De mejores amigos En Instagram? Para mandar nudes Eso Yo no sé ¿Qué es eso? Sí, sí, sí Nudes y palos Y levantar Viste Todos los que Es como la carpeta De favoritos Sí, claro Vos subís historia Que solo la ven Muchas drogas Subís historia Que solo la ven Esas personas Determinadas personas Que vos elegís Claro Entonces ponés ¿Quién para ver Netflix? Netflix Claro Ahí te cagas Ahí le podés poner Te pongo a vos De mejores amigos ¿Quién para ver Netflix? Y capaz que Si no picaste Porque no hay onda Una sola persona Ah, ahí se puede picar Solo a vos Solo a vos Claro ¿Me entendés? Nunca va a pasar igual No, pero No va a pasar porque Yo no tengo Instagram Ah, el otro día Pusiste eso No la agarré Pusiste eso a Cristian ¿Viste? En mejores amigos Sí, no Porque también podés Podés poner Una sola persona En mejores amigos Tirarle el palo Que le querés tirar Claro Es lo que yo decía Ahí va Sí, y después La volvés a la La lista original Ah, mirá vos Pero para eso Es mejor WhatsApp Porque no dice Que hay una lista Predeterminada Pero WhatsApp Tiene mejores amigos también No, pero vos podés Elegir quién lo vea Claro Vos podés tirar un estado Que lo vea una persona En Instagram se echaba Para eso también Qué triste mi vida Todo es súper personalizado Y para eso mandar un mensaje Y claro Claro, pero ahí es como que lo tirás público Y hoy justo lo vio Vos querés que una foto sea vista por determinada persona Ajá ¿Por qué la gente da tanta vuelta? Sí O sea, es Porque la tecnología te lo permite ¿Por qué tanta en directo? Ey Miramos una peli Eso es de cobardes Claro Miramos una peli Miramos Netflix Cuando llega Se cortó internet Pumba O de una Vamos a pum Y claro Eso es como el Vamos a tomar mate yerba No hay Sí Claro 200 pesos el kilo Exactamente Trae yerba Hay audios Más audios Otro de los grandes capítulos de las selfies Son las selfies frente al espejo Habría que abordar ese gran tema De qué conviene más Sacarse la foto desde arriba En el espejo Que se vea o no se vea el celular Si el celular tapa o no la cara Específicamente Si no queremos mostrar La abominable cara que tenemos Pero si el resto Y demás Acá hay un capítulo De que se vea el celular O que se vea en determinadas partes del cuerpo Si la persona tiene tatuajes Quiere mostrarlo sí o sí Ah O sea Busca el ángulo Y es más complicado Que se vea el tatuaje ¿En el espejo o la selfie común nomás? En todas En todas Y si tiene iPhone Necesita que se vea la manzanita Sí o sí el logo O las tres cámaras Obvio Que se vea Sí, sí Por eso Es más Hace selfies del teléfono Sí, sí Y es una selfie Termina convirtiéndose en selfie del teléfono Y claro No sale él y sale el teléfono Y la fotocopia de Rapipago detrás Claro Ahora ¿Por qué Las chicas generalmente Cuando se sacan la selfie delante del espejo Salen con la mirada desviada? No se están mirando ellas mismas Están mirando justamente la pantalla Eso es horrible Los balones también Los balones también hacen eso Claro Yo no entiendo eso Tenés que mirar justo en el momento Que se estás tocando bien Pero Mirate un poquito Qué feo No, pero es que en el espejo la mayoría hacen eso En vez de mirar la lente del otro lado del espejo Sí Miran La pantalla del celular La pantalla La pantalla Lo que pasa es que también en realidad Estás así mirando y le raja el botón Para sacarte la foto Bueno, calcularlo todo Sí ¿Me entendés? No, no, pero es jodido encontrar el botón Sí Es re jodido encontrar el botón Estás así como un boludo Encima ponés cara de boludo, viste La cero a nana Y hacés así Tenés que poner la opción De tocar cualquier lado de la pantalla Para que saques Cuando mirás la pantalla de nuevo Estás mandando un texto a alguien Que nada que ver Claro No, yo creo que por ahí el problema No es invocarle al botón Porque es como dice Cristian Podés poner la opción De tocar cualquier parte Si no, la cuestión de que Si no estás mirando En el momento que miraste al espejo Y tocas por ahí Moviste un poquito el celular Y ya Como el cuadro que le habías calculado El enfoque le habías calculado Sí, igualmente después salen más fotos O sea La opción Sí, puedes sacar todas Sí, varias Hay una opción también Que tiene muchos teléfonos Que tiran Ráfaga 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 De no sé cuántas fotos Y vos lo mantenés apretado Y saca No sé, creo que son Claro, y ahí elegís Veinte, treinta fotos Y ahí elegís la que vos te gustan Ahí elegís Sí Hay más mensajes Pero esta la otra también Que vos la ves personalmente Y está hecha mierda Después se sacan una foto En Instagram Y pone Siempre yo Esto es lo que soy Hay más mensajes Pero antes Déjame presentar Con YPF Kilómetro 296 En el acceso A Federación La Ruta Nacional 14 Nuevo estacionamiento De camiones Y motorhomes Totalmente renovado Más seguridad Más comodidad Y excelente iluminación Además de las ventajas Que tiene La YPF Kilómetro 296 El gran complejo Que es la YPF Kilómetro 296 Que no es solamente Un lugar de venta De combustibles Es prácticamente Un oasis En medio de la Autovía 14 Y esa otra cosa Que hacen las mujeres Es comentarse las fotos Entre ellas ¿Por qué los hombres No podemos hacer lo mismo? Claro Por ejemplo Las mujeres Se sacan una foto Y abajo las amigas Aunque son todas Refalsas Obviamente Hermosa Preciosa Linda Vos le llevo a poner Emoji de bomba Claro Le llevo a poner a Lucas En una selfie Que saco Hermoso Precioso No Ya me condenan Bueno Disculpenme Acá queremos Pero acá Lo que ustedes creen Que es una brecha De género Es una brecha generacional Los chicos jóvenes Ah si Se retiran La buena Facha Rey Facha Rey Capo Hermoso Hoy los chicos Se ponen entre ellos Buena aceleración Por más hetero que sean Lindo Facha Vos más Se responden Si no No se como terminarás Igual Muy viejo Por ahí si lo haces Con 35 años Todo persigue la negación del aborto Todo tiene que ver con eso Si Si Igual lo sabes Matías Pero no te va a ver Todo tiene que ver con eso Los filtros de Snapchat Que son cada vez más colorcito Este Arcoiris y todo eso Todo persigue lo mismo No se porque no tengo Snapchat Disminución de la población Usas Snapchat Yo una vez De Instagram Snapchat también En alguna época Una vez quise instalar Snapchat Y hacerme una cuenta Y Snapchat me dijo Disculpa Sos demasiado viejo En serio Claro Me preguntó mi fecha de nacimiento Yo tenía 30 Ponele 29 Y me dijo No Estás demasiado adulto Para usar Snapchat Me estás jodiendo No Es que Snapchat está dirigido a los pendejos Está dirigido a los pibes Yo le hago una denuncia Si Muchos de los que Plataformas que utilizamos nosotros Como Instagram O Facebook O Whatsapp Cuando vos leías la descripción De aquel estado destinado Todo decían Todo dicen adolescentes O decían adolescentes Pasa que todos empiezan Con adolescentes ¿Qué lees esas cosas? Y después se pasan adultos Es una actividad rápida Que hacés nomás ahí De la característica de la app No, no, no Pero la tenés O vos tenés que leer No, no, no Pero la gente acepta Te dice teens Te dice teens Sí Sí, dice categoría adolescente Party teens Y el party teens también Empieza para pendejos Después se va volviendo más adulto ¿No? Y después los pendejos ¿Puedo llamar a Garcilaso Por ejemplo Para que venga mi fiesta? De a poco Sí De a poco Esperá que vaya madurando Igual que Facebook Ahora los pendejos No están en Facebook ¿Por qué? Porque están los viejos Claro Ahora que los viejos Están entrando en Instagram Los pendejos se van a ir Se van a ir trasladando Mudando Claro ¿A dónde? Yo estoy usando TikTok TikTok, claro TikTok Ahora los pibes usan TikTok Ahora los Las estrellas en el momento Son los TikTokers Sí, claro Por eso yo uso TikTok ¿Y hacer algún acorio De TikTok para hacer? ¿Cómo cambió? Porque antes era el Tok Tok Claro Y ahora es TikTok O sea Es como todo más Yo desconozco el TikTok Hay un Instagram Que se llama Akikaneto Que es ¿Cómo es la gente Que mira anime? Otaku Y el loco usa Es uno de los pioneros En esto En TikTok Es más En el Instagram de él Es todo TikTok No usa otra cosa Son cortitos TikTok Son videos Con audios A ver, para A ver Tipo Vine Estaba el Mad Lips Algo muy parecido Al Mad Lips O cosas así Haces un acorio Claro O hacer un movimiento de boca Con un audio predeterminado De película Canción O lo que sea Ajá A ver Es más Bueno Le agregan Sí, igualmente Le agregan como Para ver que Eso está en el crecimiento ¿No? Eso es una red social Sí, pero Va a crecer hasta cierto punto ¿Y va a morir o...? No, mira Todas las redes sociales anteriores Facebook, Whatsapp Hasta Instagram Más o menos lo entiendo Aunque no tenga TikTok no lo termino de entender Así que es muy difícil Para la gente de nuestra generación Quizás Meterse en TikTok Lo que pasa es que Es como que imitas Algún video en TikTok Claro Pero ya la gente Lo está usando en este caso Como este loco Como red social Para expresar cosas Como red social Hacer videos En vez de hacer videos en Instagram Lo hacen en TikTok Ajá ¿Me entendés? Claro Después hay otra red social Que es más que nada Para videos Que en este momento No me acuerdo Para gamers Para gamers Por Twitch Ah, ese Ahí juegan mucho también Twitch 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 Y lo ocupan muchísimo Ajá Ah, un usuario ahí De... Por Hoop Sube todas las películas Que están nominadas Al Oscar Ahí nadie lo jode Interesante Está todo para mí Claro Lo Matías ¿Qué había encontrado? ¿Qué había encontrado? Yo miré Toy Story 2 Ajá Completa en alta calidad En su idioma original Justo cuando estaba planeando Ver Toy Story 2 Porque se venía la 3 En X Video En X Video En Contro de la película Increíble ¿Por qué estabas en X Video? Una sugerencia que le salió Estaba en otra No estaba buscando Toy Story 2 ¿Quién? No estaba O sea No, es que cuando vi Toy Story 2 Entre medio de todo eso Dije Tengo que verla No, pero para Es un llamado Es una señal Esto es un tema Que pues Nos tenemos que trasladar A tu infancia ¿Por qué estabas buscando Cosas animadas? No estaba No, le apareció a él No, estaba Estaba entre todos los clásicos Allá está la negociación Cerrante Estaba Estaba buscando Gentai No Estaba buscando Gentai Sí, Sailor Moon A morir Ahí, pum No, no, no A ver, a veces lo hago Pero no XXXM Estaba en lo Fue la página principal Digamos En la página principal Ahí estaba Era una selección de clásicos Sí Te diría Y Toy Story 2 Suelta Completa Claro Y nada más relacionado No, él lo contó aquí al aire Cuando estábamos hablando De cómo el teléfono te escucha La computadora Refica toda la información Sí, sí, sí Eso está recomprobado Y nos escucha nuestras conversaciones ahora Y recompró Que ni siquiera había estado buscando Toy Story 2 Había charlado delante de alguien En un supermercado Fijate vos Tenía ganas de ver tu Toy Story 2 Pero ¿La versión XXX? Sí No, no, no La posta El dibujo animado No lo querías ver agúdico La muñeca No, no O por lo menos No, no Ahora que lo mencionaron Nunca lo hubiera pensado Dice por acá ¿Por qué? Algo en el comentario de las mujeres Entre esos ya está Cristian A ver con lo más que tenés por ahí Yo creo que por último Y para concluir Con todo el tema Este Selfies Importante La frase que va Al pie de la foto ¿No? Buscar la canción más imbécil que haya Que hable de cualquier estupidez Y ponerla Como que La selfie no importa Si importa la frase O no sé Ponerle Una selfie Frente al espejo Con la cámara Tapando la cara En En tanga Y escribir Abajo Una canción en inglés Tiene que ser encima Tiene que ser en inglés Sí o sí Que nadie En inglés Mal escrita Sí porque la traducción Que hace Igualmente ahora las chicas Las nuevas generaciones Muy usado el Tusa Muy usado en todas sus partes Y punto G De Carol Como que Carol Ya se puso de moda ¿Que sacan fotos de su punto G? Claro No, no, no Un buen trago no viene mal Cuando la vida pega con tanta C Te ponen Y una foto en tanga Claro Yo me cansé de las selfies De las chicas En postura sexy Con Me cansé de la frase De las nubes negras Las nubes grises También forman parte del paisaje Me cansé Me agotó O de las frases de canciones De no te va a gustar Inundaron un momento Facebook en lo particular Este Como epígrafe O Este A ver Ya estás Este por ejemplo Esta selfie Que estamos mirando acá ¿Qué dice? A ver la frase Está con el tema De Carol G De punto G Claro Pero Es como que se están yendo Un poquito de mambo Las chicas Y sí Pero Sí, sí, sí Nunca han recitado Los chamanceros del norte Claro Este Una frase Los hermanos se han unido Porque es a la ley primera Claro Sí, pero en tanga Sí las ponen esa frase Ah, las ponen también Pero No, en tanga no Hacete amigo del juez Hay una realidad No es en tanga Están en bikini No fue magia Volvimos Claro Claro Y así Claro O mostrando el traste Lo dimos vuelta Claro No hay mejor cosa Que el cuerpo femenino No sé qué Pum Desnuda Eh, parada ¿Por qué esa violencia? Hay otros mensajes Acéptense como son Yo acepto mi cuerpo Y una foto Una tremenda Llega Trabajada Trabajada con Trabajada en gimnasios Con operaciones Y abajo las amigas Diciéndole hermosa 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 Y ella No, fea Siempre Nunca hay fea Más voz Los que dicen rey Tendrían que considerar Los discapacitados mentales Los que se dicen Claro Los que se dicen Los pibes que se comentan Las fotos ¿Por qué? Pero son Es lo que está de moda Ahora Es lo que está de moda ¿Pero qué tienen que ver Los discapacitados Con el rey? No No, lo considera Sí, no Bien No Pero El rey está de moda Lo usan ¿Rey? Es como capo, digamos Claro El capo de nuestra época Que hace crack Genio Que hace crack Máquina Máquina Eso es la borra Dicen mucho ahora también Ah, eso es característico De Chajarí De añares No, bueno Pero eso es la borra Lo decía Nuestros antepasados Los primeros colonos De la ciudad Pero eso es la borra La borra de la cocoa La borra de la cocoa Era así Sí, sí, sí Con o sin filtro Preguntan la foto Del espejo del baño De la casa ¿Es tan difícil Evitarle el inodoro? ¿O lavarlo primero? Claro El problema no es el inodoro Sino ¿Qué hay en el inodoro? O Yo Yo por ejemplo Soy un tipo muy detallista Con las fotos Ajá Si hay una selfie Es más Hace poco fue el cumpleaños De 15 De la hija de un amigo Y subí una foto De la familia Y me di cuenta Que La chica de 15 Y el hermanito Tienen el mismo Con la mano Hicieron el mismo gesto Ajá Es como que estaban Apretando los dedos O sea Pero inconscientemente Y yo miro todos los detalles Entonces cuando hay una foto De una selfie en el baño Ajá Miro atrás A ver que hay Claro El contexto Algo colgadito En la ducha Es el desodorante De ambiente Y no Como que no prestan atención Tanto hombres como mujeres Sí Y después decís Nah No podés Sacarte la A ver el inodoro Es como que querés hacerle zumo A ver si no hay un Arañón ahí Claro Una frenada Una desafrenada Bueno 19.54 Había otro mensaje por allí También está la selfie En el inodoro En el inodoro Pero ese va para un grupo reducido Mira El mismo gesto con la mano Ajá La selfie en el inodoro No se sube Ajá Pero va para Ah no Pero eso es a propósito Eso es de la secta Eso es algo de secta Claro Eso es que si mirás ahí Te pegan una piña Ajá Voy a decir que es este Es ese Es ese ¿Cómo es? Claro Si mirás así Juntá el dedo Y no Es como lo que Por debajo de la cintura Tiene que ser Si yo hago que vos me mires Haciendo esto acá Va piña Piña Ah Eso es muy de gris Muy de pibe de ahora Ah viste No lo sabe Si en realidad es viejo también Es viejo En realidad es shanky Me está llegando ahora Viene de afuera Yo soy muy viejo Él es más viejo Yo tengo 44 Bueno Lo tenés que haber visto entonces En las películas de los goonies Por ahí Cosas así No No hacían eso los goonies No Los goonies eran muy inocentes Pero en esa época Ajá Ya estaba de moda allá Y por ahí lo veías En No me acuerdo En algunas películas Puede ser En Malcom lo hacían a cada rato Ah Un capítulo entero De Malcom Dedicado a eso Terminaron todo moretoneado Malcom Que buena serie Bueno También estamos auspiciados Por la OMA Casa de Comidas En las Termas De Chajarí Pizzas Calabresa Margarita Fugaceta Y empanada de carne Pollo Panceta Cibriola Roquefort Cebolla Y queso Después también En cuanto a Esto de las comidas Me dio También la idea De ¿Puedo participar? Si, si, si ¿Por una de esas? ¿Por una de las empanadas? Yo vengo participando Por un asado hace 10 años Y nunca Ni te gastes Choris Los choris Los choris La selfie con la comida Ahí con la mesa de la comida Eso también Eso para presumir ¿Cuál es la selfie para presumir? No, sacar La foto al plato Con buena iluminación Y de cerca Claro Que se vea Y cuando recién Se vea el plato Claro, eso es foto Foto común, sí ¿Pero hay alguna selfie Para presumir? Algo No, no, no Para presumir Todas las selfies Son para presumir No, no, perdón No terminé Para presumir algo Que no sea tu Supuesta Becesa corporal Sí, cuando La casa No sé Ah, claro Claro Lo que decía Cristian También lo pongo al principio Miren, me estoy en Brasil Claro Porque si no queda claro Le agrego Brasil Y la banderita Y la banderita Sí, sí, todo Le agregas todo El avión La bandera La pelotita El sol Le agregas un guis De playa Todo Todo le agregas Te quede claro Te quede claro Y soy más feliz que vos Claro Exactamente Sí Es cierto Claro, está bien Buena esa Bueno, para presumir La gente presume Que está en el camping O que está con una persona En particular Sacá la selfie Ah, también, claro Sí, sí, sí Y los citás Claro Y el lugar El lugar es muy importante El lugar Siempre Cuando ves ¿Dónde está? Ah, mirá ¿Dónde está hijo de puta? Tiene plata Este Claro Si me acordaste En un lugar Claro Sí No va acá a las termas Claro No, no Pero es cierto Que sale las termas ahora Es raro Que la comida Que la comida salga En selfie No, no la comida No, claro La comida no sale en selfie Claro Sale en foto común Y ahí agregas Claro O le pone música también O sea, no tiene sentido Obvio, música Música relacionada Con la comida Y si no te bajás De Google Imagen Es una comida Que querés comer Pero no podés pagar La ponés ahí Y subí como Que la hiciste vos Sí Foto de asado Y le ponés a Donata Por ejemplo Claro Claro Exactamente Bueno, yo conozco a alguien Que saca fotos Y las guarda En el carrete de la cámara Ajá Y después la va subiendo Y vos decís Pero qué hijo de puta Este chabón Todos los días Todos los días Y vos después lo ve Y decís Pero No tenés esa foto No tiene ni esa ropa puesta Claro Sí O sea Y subí ¿Cuándo subiste esos 15 kilos? Grabó toda la temporada Y después va alargando Los capítulos de a poco Claro Es más Y a veces repite los capítulos Porque Este asado ya lo comí Claro Yo esta foto la vi Pará Trac, trac, trac Acá está Ahí tenemos un mensaje más La foto del asado Tiene que decir Abajo volvimos Sí o sí Bueno chicos Muchísimas gracias por su aporte Gracias a los oyentes también Que evidentemente En esto de las selfies Estamos todos Quien nos ha sacado una selfie Y yo puedo decir Que he aprendido un poco Ahora aquí de esta charla De cómo sacar la selfie Para mí sigue siendo una estupidez Y voy a practicar A ver O sea Estoy en el rollo Porque bueno No queda otra Tenés que unirte al side guys Pero El espejo es No Yo el espejo no Es traicionero ¿No? Es como Sí Potencia la estupidez De la idea de la selfie Ajá Pero no te sacan bien ¿Por qué ese prejuicio De que el que te está sacando la foto No la saca bien? Porque la mayoría de la gente No se va a encuadrar Sí Claro Es una esa Y otra que Pero nadie nació siendo fotógrafo Ni uno mismo Y no Como para las selfies entrenan Claro Para las selfies entrenan Para las selfies entrenan Todos aprenden Pero te quieren sacar una foto Y encima te da No sé qué decirle Cheno ¿Será que me sacás otra? Claro Y encima tenés que decirla a él No podés decirla a otro Porque si no Le pediste a otro Si vos faldele Que te sacó la foto antes Claro Exactamente No yo le digo de una No la sacaste para el ojete Me cortaste la cabeza Sacala bien Salió borroso Salió todo tembleque Sí Yo tengo una frente al espejo Matías Brown me dio Me dio le gusta Me gusta Y te puso rey No, no puso nada Va, tenés que ponerle Claro Eso está bien Está mirando el espejo ¿Estás mirando el espejo? Sí Ah, bien Eso es Instagram ¿Está mirando el espejo? Sí ¿O está mirando el...? No Está mirando el espejo Ah, bien, bien Estoy mirando el espejo, ¿no? Claro Ahí está haciendo alarde del baño Claro El baño de la casa de Cristian O de la camiseta Es mi casa, sí Es la casa de Cristian Ah, otro baño Sí, bueno Pero mirá que blanco ese baño, ¿no? ¿Tiene un filtro para hacer más blanco todo el fondo? Sí, tiene un efecto Ah Tiene blanco y negro el fondo Y yo soy de color Claro Sí, ya sabemos que sos de color, digamos ¿Cómo se aguanta que lo aclares? Arroba Perdomo Cris Entra y dale me gusta a mi foto ¿Quieren pasar a su usuario también de Instagram? ¿Ya que está? No, no Yo no soy persona pública No, no, no Yo menos Bueno, está bien No, y lo... Ah, bueno Bueno Guarda ¿Algún auspiciante? No sé, algo que era... Auspicia Matías Brown Profesor de Matemática Clases particulares Para estudiantes de secundaria Y o terciario Entre Ríos 27, 70, 3, 4, 5, 6, 45, 89, 21 Puedo ir a... Trae un amigo y tenés una clase a mitad de precio Y podés venir a aprender solo por amor al conocimiento ¿Pero me cobras igual? Obvio, pa' Si es por amor Sí Yo lo hago por amor pero tengo que vivir Algo así No se puede vivir del amor No se puede, claro Una historia de Matías Una selfie Pero qué hijo de puta Tenés una selfie Uy, se me fue Dijiste que no estaba con eso de las selfies No, dije que me parece una estupidez Pero que me meto en el rollo Porque ya estamos todos bien Y la música de fondo Qué hipocrisia Claro A ver las selfies Qué hijo de puta Noche de insomnio de airbag Y porque estaba con insomnio Lo que era a las 3 y media de la mañana No podía dormir Hipocrita Hipocrita ¿Qué hipocrita? Hipocrita ¿Qué hipocrita? ¿Qué hipocrita? No, es un texto Es la letra de la canción Bueno, la letra de la canción Que estaba relacionada con la situación Que estaba mostrando Estaba intentando dormir Desde las 12 de la noche Si tenés insomnio No tenés que agarrar Y poner a sacar selfies Y poner Después de 3 horas Después de 3 horas De dar vuelta en la cama En la oscuridad Tuviste 3 horas Tratando de sacar Que salga bien No No Estuve intentando dormir De acá no Un poquito de luz Te podré dormir No sabés qué puta hace con tu vida Saca selfies Yo me acuesto a dormir Yo recuerdo La estupidez de las fotos en el espejo Ustedes no tienen insomnio Insomnio Yo tengo insomnio crónico Desde hace 6 años Ay, bueno Llega un momento Que te repodrí Pero es por sacarte selfies No Antes de las selfies No lo reí Por sacarte selfies Y encima te ha dictado eso Es muy poco Es muy poco Lo que subo selfies No sé Pero voy a estar diciendo eso El 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 Instagram de Lucas Esta Esta acá por ejemplo Esa es muy buena Es demasiado pro Es muy buena Sí, pero eso no es una selfie No, no, no Me vas a comprar un fotógrafo ¿Que te llevaste un fotógrafo? Sí Posta O sea Tremendo El que nos enseñaba Lucas buceando en la foto Lucas buceando El que nos enseñaba a buceo Tenía una cámara profesional Y sacaba la foto Nos rompieron el pero Muy buena Bueno y acá hay una selfie Claro, viste De Lucas Que se ve el agua, digamos Que es un agua Y dice Dónde está Claro Es que yo te digo Reparecido a Valdemar En el tiempo de descuento Se sigue disfrutando ¿De qué canción es eso? ¿Y el ángulo? Porque me parece que el ángulo Está bien Pero una vez que levantaste la cabeza Cagaste el ángulo No, estaba Y lo que pasa No me acuerdo Dónde estaba Fui a tantos lugares Sí Bueno Bueno, cerramos acá el programa Este mensaje De los oyentes Que dice Esos que demoran en sacar la foto Y se te acalambra los cachetes Haciendo sonrisas Sí, también es cierto Sí, sí, sí Bueno, otra cosa también para hablar La sonrisa forzada A la hora de la selfie también No te olvides que antes Para la foto Tenía que esperar Mucho más Claro, mucho más Sí, sí, sí Darte quietito Tenés que probar con ASMR Ayuda a dormir ¿Con qué? ¿Qué es una pastilla? ¿Una droga? ASMR No, ASMR Creo que son sonidos relajantes ¿Lo probaste con Indica? Probé con todo ¿Sí? Probé con todo Hasta con pastillas naturales ¿Viste? ¿Qué es Indica? ¿Qué es Indica? No, Indica no sé qué es Yo después te voy a explicar Fuera del aire qué es Dale Pero ve Vladimir ¿La cuál? Vladimir Uy, ustedes son muy viejos Pasaron a ver Estos dos están muy Me dan miedo que sigan hablando ¿Seguimos al aire? Seguimos al aire todavía Después les cuento lo que es Vladimir Ah, en videos de YouTube Dice que escribas ASMR Bueno Ahí tenés algo para probar Pero supongo que habrás probado todo Ya, el sonido de playa Sí, de playa Los binaurales ¿Viste eso? Que te dice Sí, probé todo Y todas las pastillas Tanto las naturales Como las artificiales No sé qué es Bueno Ahora te voy a explicar Cris que me contó el otro día Pero yo no dormí Bueno, nos vamos hasta el lunes En realidad eran varios temas Nos quedamos con este nomás Así que nos quedó Una catarata de tópicos para El lunes que está entre Ríos y Rivadavia Te dejo un tiempo para que lo pienses Este lunes está entre Ríos y Rivadavia ¿O es el otro lunes? Es el otro lunes Claro, no Es el otro lunes 3 de febrero Ah, claro Bien, falta Si no te lo agarramos enseguida Tranquilo No casaste el que mandaron hoy El desbiciesto Chau Matías Gracias, gracias Matías Chau Gracias a vos Chau Lucas Chau chicos Buen fin de semana Y bueno, la consigna quedó vacante, ¿no? ¿Eh? ¿La consigna quedó vacante o...? Eh, la consigna El ganador de la entrada es Se la ganó Lucas El ganador de la entrada para el domingo Es Daniel Terminación de DNI 847 Daniel 847 Mandanos el nombre, apellido completo Y el... Número de documento completo Número de documento completo Gracias Chau Por favor, hacelo rápido Así ya pasamos el dato Bien, bien, bien Bueno, buena perspectiva entonces para los amigos No solamente los que están veraneando Sino muchos porque se espera mucho movimiento este fin de semana En mucho turismo de fin de semana En Mar del Plata De hecho, hubo un trabajo con todos los sectores de hospedaje Y también con las casas de familia que habitualmente se ofrecen Las que tienen lugar adicional para cuando faltan camas En todos los lugares que tiene Mar del Plata Que es una de las plazas que más camas tiene a nivel turístico Y está hecho relevamiento Porque justamente se espera muchísimo movimiento de público De veraneantes para este fin de semana Un detalle que está teniendo...